Si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí te va a doler, ay, morena linda, por favor, díganme. La gente en el malo, no tiene plata, ante el pez que se cubre, sal da con la alma, y lo voy a quedar pagando, la gente en el malo, no tiene plata, ante el pez que se cubre, sal da con la alma, y lo voy a quedar pagando. Dale, 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 pa' que se mueva en la calle Pa' que vuelva a los animales y a alguien que se resvale Dale, 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 pa' que se mueva en la calle Pa' que vuelva a los animales y a alguien que se resvale ¡Vamos, dale! Me dice Tommy que esta noche que caiga donde está